Hospicio Miguele Nosotros el doctor también es suyo Un hospicio claramente no es el primer lugar que alguien viera a buscar a los niños pero que es el link real entre el Dr. Miguele y Scarlet aparte de esta esposa y esta foto voy a tener que mirar este hospicio el mensaje anonimo que recibí muestra que estoy a algo ¿Qué si Sandra y Martin estuvieran ahí? Wow, Smith Estás fuera de las ruedas, hermano Hace siete años que se han desaparecido ¿Has incluso reconocido a ellos ahora? Ya se me encuentro a mis hijos acá, por Dios Um Vamos a inspeccionar por aquí No hay nada Hay que tratar con el encendedor ¿Esto es una ambulancia? ¿Por qué tiene luz azul? O la policía ¿Viste? Hola 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Parece que tenía que chingar eso Bueno, ventanas, no ¿De acá? ¿Qué está pasando? Está vendiendo drogas, verá Para la enfermera De acá, no veo nada Un cramelo No tengo una barra esta vez ¿Qué hace este monumento? ¿Qué agarra? Haz una fuente Y me chorí las monedas ¡Aaah! Bye No, mira, se fue de acá ¿Vos carapelos? ¿Vos carapelos? ¿Vos toca la catimbra? ¿Vos toca la catimbra? ¿Vos toca la catimbra? A ver ¿Ego andrá por acá? No 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 Quería ver si puedo entrar por ahí Abro la puerta No Abro la puerta, no va ¿Me escucho? ¿Me escucho? Había algo ahí Mira Abro la puerta ¿Qué es este botón? Vamos a ¿Quién está ahí? No me escucha ¿Quién está ahí Um ¿Quién está ahí Все ¿Quién está ahí ¿Quién está ahí Estuprante ¿Qué es eso? D ¿Cómo me escuchó? Se notaba en el circulito ¿Qué están haciendo eso? Ah, hay una puerta Pero acá hay alguien No me escucha ¿También abre? ¿Lo ves? Buenas, Raguas, ¿qué andas? Uy, me cago el viejo Anda, joyasí ¿Dónde fue? Casi Oh, me cago Pero la puta madre ¿Qué pasa si apete acá? Es un botón ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no! ¡Bajó! ¡Giró! Bueno, eh... Investigación de la inmortalidad. ¡Mario murió! ¿Llevan ahí mucho tiempo? ¿Dónde...? No, no veo un carajo los números. Me joda. Bueno, entonces... ¡Mario! 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 ¡Mario murió! ¡Mario murió! ¡Mario murió! ¡Mario murió! ¡No! 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 Me cagó Ay viejo, pobre viejo Me apreté yo el botón encima Qué bárbaro Es como lo que El terror de toda persona Cuando mete a sus abuelos en el No estás mierda, ¿no? Qué feo Por suerte no le pasó a ninguno de los míos Esta está sola ahora A ver, salió María Estel y la gorda se han quedado en la enfermería Y estas horas de resto están medio zombie Mentira, me acaban de cagar a piña Acá está la morgue Ok ¿Por qué viene por acá, no? Corre Ninguno de mis abuelos vive Igual ya, pero Por suerte Pudimos tener enfermera en la casa de ella Digo, mi abuelo no estaba muy feliz con eso Porque era bastante cascarrabia Pero bueno Mejor a estar metido en una de estas porquerías Se ponen a bailar Acá quieren entrar Miren lo que hacen Voy a tocar el timbre Voy a avance Mientras esto Se quedaron ahí buggeados bailando ¿La doña hay que atender la puerta o no? No sé que son tan enamores Ok, creo que no sé No sé por qué bailar Es como que se buggean Acá en la puerta El ruido de la lluvia Loco Ok Ah, la escucho caminar Capaz Ahora hay que esperar algo A verlo, piecito Porque gira Allá hay algo Tengo que escuchar por eso Eso tengo que esperar Por aquí viene la vieja Porque no me escucho ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Hm? Ok Ok Tal vez no voy a tocar el timbre ¿Eso está viniendo hacia acá? Ese signo de pregunta Creo que es cuando me escuchan ¿Qué va a ir ahí? ¿Qué va a ir ahí? Y ahí hay alguien Acá abajo es donde tengo que ir yo Siempre era un carajo Por cierto Acá hay alguien Porque se ve la... Todo Acá hay alguien También o no ¿Hm? Pilas Ok, viene Sí ¿Se me escuchó? No, el botón ¿Qué va a ir ahí? No tengo un cuchillo, la podría matar a la vieja Mierda, que está difícil Este es como que no veo Donde están los guardias Como en la otra Terrible como se pone todo oscuro cuando Yo no estoy Acá viendo como chota, salgo de acá Mierda, me escucho Corre No, el botón otra vez Puerta de mierda Ya fue, creo que me van a meter ahí Le van a volver a pegar al pobre viejo Si tuviera un cuchillo me mataría Pero no tengo Y si disparo voy a llamar a todos Esto vale, está en tu guardia A ver Se los cago tira todo de chavo Aquino Era una viejita Acá me pasa, vieja Puta ¿Qué es eso? Me escalpelo ¿Qué es eso? What the fuck ¿Me escuchó? Ah ¿Un cohe? Un lavadero Dios mío Encima una de las estrellas De pasar los niveles De no matar a nadie Está lleno de gente ¿Tengo que llegar hasta ahí? Ni siquiera sé por dónde Voy a abrir la puerta Creo A la mierda Tengo sangre por todos lados Arregué ¿Qué es eso? A la rata Este no va a entrar acá, ¿no? Ese es el tipo que tenía el perro, ¿no? Ahora tengo cuchillo Ahora puedo matar gente Pará, ratas del orto Este tipo pega despacio ¿Cómo? ¿Cómo te pasa tu juego? ¿Esto está bueno? ¿O qué? Ah, sí Está bueno, sí, sí Tiene mucho El estilo de Alonin de Dark Que, bueno, no sé Fue el primer juego de terror Que fue Y es como que uno Te va a llamar Te va a llamar Ay, Dios Carajo, pues ¿Qué fue eso? En la bodega ¿Cómo se baja la bodega? Rata 4 Ahí está uno No, no le digas que te siga El pibe se pone a llorar Y llama a todo el mundo Lo más chistoso Es que te quiero la batea La rata Está ahí afuera Esperándome No, ve por acá ¿Qué es esta? Mari, que le Falla respiratoria Espera, esta revista Que te puedo ver a mirar Porque me morí No sé si me conviene guardar Ahora que la gata La rata me cagó a palo Pero yo Bueno, a ver Este tipo No sé cómo fue Que quedó atrapada afuera Yo no abrí la puerta ¿Qué es esta cosa verde? No grites Pibe, pará Ah, ese se acaba con el perro Ok Voy a esperar a que el tipo se vaya Para matar a esa mierda de rata Y después No sé No escucho No ven Estos guardias son de terror Vení rata A ver La concha ¿Dónde viene? Pero la puse No, me va a matar una rata Esto es una cosa Y salió otra vez Pero la puse No la puedo dejar viva Porque me va a recontradelatar Pero bueno Si no puedo matar a una rata ¿Fuera de vuelta? Vamos todavía Lo más difícil del juego Matar ratas a las piñas Por ahora que te digo ¿Qué es eso? Un palo Un palo con hoja Y me de acá Acá es ¿Esto estaba hoy? No Un rayo Hola ¿Qué tal? No 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 Me ve Me ve No sé Creo que hay una textura invisible Tocando la cebolla Hay un arbusto Bueno Vamos A morir Pero la Puta madre Con esta vieja ¿Qué es eso? Capaz Se vuelven a coincidir Ya sé ¿Qué es eso? No sé Si supieramos Dónde mierda Está el sótano Yo voy No hay problema Así mismo De coordinado Pensé que se podía abrir Se podía abrir de acá Ya no hay más nada que hacer acá Tengo que ir ahí Hay un guardia No Hay un guardia, ¿no? No No Sí No la vi No la vi Hija de puta Si me quedo quietita ¿Voy a morir? ¿A dónde fue la enfermera? Ni siquiera vi Uy Ya puedo ir con un cuchillo a la mano Acá donde está la vieja, ¿no? Ah, no El lavadero Estoy aquí para allá abajo Sangre chorreando por todos lados Las paredes No sabemos cómo llegó hasta ahí Pero ahí hay Ah, esta vieja da la vuelta así Ahí se van los dos a besarse un rato Y yo aprovecho ¿Qué mierda? Hay alguien ahí ¿Qué es cómo hago para pasar a nivel sin matar a esa mina? No puedo Espero que estén mirando hacia abajo Son dos Corre Una puerta La concha de mi madre ¿Me escuchó? Ay, sí, me escuchó Bueno, todo Me quedé sin palo Ay, Dios Es un juego tipo Conocí a Salones de Dark Uy, la rata Está viva todavía Bueno, reinicen conteos Es uno de Yo qué sé Yo no le diría terror O esta Me salió Bueno, para Lo único que sé Que hay acá Es una rama Acá me voy a ir a buscar No sé para qué sea la rama Palo Por acá ya sé que nos va a pasar Tengo que rescatar Pibes Parece que Soy un detective Buscando una Una red de pedófilos ¿Hay algo? Tengo que entrar ahí Donde está eso blanco Encontrar la llave Que probablemente esté Con las Hijas de puta De las Que no sabía que eran dos No sé que había una Ahora tengo que volver a hacer Todo el Caminito que hice recién Pero Creo que la escucho Ahí viene Hay una enfermera Que sale ahí Y cuando está Esa enfermera afuera Este guardia Va con ella Porque Andan ahí Haciendo cosas raras Dado que acá hay una Tiene una A ver Si puedo escuchar Ver desde acá Vete a la puerta que sale Me arrasa todo Ahí ve Esa La enfermera sale Y la guardia va atrás Como corresponde Uy me vio La concha Esa madre No la puta Ay perro Ay mateme Todo porque estaba A punto de hacer Una maldad Fue carpa Instantáneo Ni siquiera instantáneo Antes de que lo diga Dios mío ¿Cómo puede ser Me ve ahí Y no Acá Donde estoy ahora Espera Me gira No me ve Necesito Ay A ver si De ahí puedo ver Necesito el momento En el que la enfermera Sale Y el tipo Va a pasar Para allá Estas herramientas Estas herramientas Que están ahí Las puedo agarrar Está buena la música Lo juego Bueno Son los mismos Creadores de Balón in the dark Ahí va Ahí va Ahí se me atrabó No, no puedo agarrar eso No, no puedo agarrar eso Oh, oh Parece que La papera se está moviendo Antes que guarde Escucho pasitos Anda a la máquina Gracias 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 Oh, Riri está llevando gente No, me escucho No, no lees Creo Oh, entra la luz Por la ventana del baño Allá también tengo que ir A ver algo Esta puerta no abre Esta puerta tampoco abre Ah, esa enfermera Que está ahí Que son dos Será la misma Que Será la misma Que sale Justo con el Guardia Acapada Puede ser eso Ahí va Eso quiere decir Que entonces acá Ahora debería haber una No, hay dos No sé cómo he hecho Hasta hacer eso No 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 Puedo obligar a hacer A salir Si me escucha Sí Hija de puta Hay una que no tiene Niterna Concha de su abuela No Ahora concha Sumar Me cago Me guardé la recepción Ya Ahí salieron Ahí Pasa que caminan Muy poco ¿Dónde estoy? Uy no Por ya fuerte Verdad idea Ah, qué hijo de puta Ahora Ah, qué hijo de puta O sea Como no hay luz No me ve Ok Pero no la podía matar Porque la tenía de frente Me chocó y todo ¿Só que lo? Vamos a llevar el cadáver Hasta el fondo Por la duda No Dejalo Ahí Una menos Nadie escuchó Los disparos Ah No Es más peligrosa Yo que Lo que están haciendo Acá Y ahora Esa zona Que quedó Ahí Entra, le cago el tiro también Si todavía nadie escucha parece En todo caso a la estrellita de él Dame los dos pilas No hay nupos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya casi no tengo más bala Bueno, yo creo que ahora tengo la llave, ¿no? No Esta era cosa de la... Ah, es bueno que ahora puedo andar por acá tranquila porque... Mateo Ah, lo que no sé es qué habrá acá Oh... ¿Qué pasa? ¿Mmm? 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 Lo voy a guardar porque... Lo de abajo no sé qué... ¿Qué onda? ¿Mmm? 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 Yo no vi ninguna palanca, ningún lugar... ¿Mmm? 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 Um... ¿Mmm... ¿Qué es esto? 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 Ahora, tiene como cuatro caras ¿Qué es esto? 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 Ah, da la vuelta, ¿Qué es esto? 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 ¿Qué? ¿Qué es esto? 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 No vi nada salir, ¿no? Decía esta puerta sale con una palanca No salió nada, creo No, pero no puede ser bueno Para que se acerque así, contra la puerta Esta palanca abre la puerta, seguro Ahora ¿Qué encontré? La máscara antigua ¿En esta caja? ¿En esta caja? Dice help Help ¿Qué hay? Oh no Podría abrir la ¿Esto podría ser? Podría abrir la cosa esa Y podría esconderme acá Y ver qué sale de ahí ¿Dónde está? ¿En esta caja? No salió nada Eh Hay alguien ahí atrapado Y ahora no sale ¿Qué carajo es eso? No sé si es que me está viendo o qué Queda acá en la caja Ah, bueno, ya fue Igual había guardado antes Se volvió A su celda Eh, se la vuelvo a cerrar Quiero romper el candado Eh, no Efectivamente no Ok Pega ¿Qué es eso? ¡Ay! No sé por qué hago eso cuando puedo apretar el 2 Libro de instrucciones No, no tengo ninguno No, eso es un botón Seguramente sea de Seguramente sea un botón de alarma o algo Uh, ahí hay otra palanca para abrir más celda ¿Ahí? Apreta botón ¿Qué pasa cuando venga el gordo? ¿Qué pasa cuando venga el gordo? Puerta Eh, ah, de acá venía yo Esta parte Un pibe Solo un pibe Chao ¿Qué habrá? Acá ¿Cómo mierda? Voy a abrir ese candado ¿Qué pasa cuando venga el gordo? No, quiero ver ¿Qué están haciendo acá? Coloca la lata de senero de hidrógeno y monóxido de carbono en su sitio y tira de la palanca Ya Acá hay otro pibe No grites, mierda Acá hay una puerta Para eso tengo la máscara de gas ¿Y qué de acá? Nada Ando despacio porque acá hay alguien Sí, 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 claro Monóxido de carbono, Riri Esa era tu mayor Esa era tu mayor preocupación Bueno, no el otro Bueno, entonces saco al pibe Y calculo que vuelvo a poner esto No sé para qué Oh, me lo llevo Había otra máquina esta, ¿no? Esperemos que doy una vuelta al gordo y te saco de acá Mira al gordo Otro cuchillo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pero si pierdo el primero? Shh, quete Sí Esperemos que pase el gordo Ese ruido Ese ruido es parecido A ruido que hacen los ¿Cómo es esto? Los medidores de radiación Dios Si te vas a quedar así Llorando Vamos a tener un problema Acá No, es que falta el otro tanque Supongo que es para la sala Esa que está ahí Así que lo vamos a hacer salir Este ¿Sabes qué? Sí, vení, mejor Vení Quédate acá No, quédate ahí ¿Cuántos pibes de acá entres? Bueno, y que pasa otro más acá Me trata de hacer a Chimben De sacar Todos los pibes de la vez De una Bueno Se va a formar la que grita No sé si sea posible En un nivel Había intentado hacer eso Y los leones Se cagaron comiendo a los pibes No sé dónde van a ir Así que Y uno subió El otro se metó acá adentro Porque eran leones Se comieron a los pibes Era un circo Que los leones cuidaban a los pendejos Y bueno Que se pasá con los pibes Uno de los pibes juntos Lloró Se despertó el león Y se lo morfó Realmente no van a venir por acá Nos gustaría saber Adónde está Se metió como Por ahí Pero no sé dónde fue Ah ok Llegó la vieja Que también estaba allá Estaba allá Esta para el candado He encontrado tus ojos No, esta va a entrar acá Bueno Una máquina del futuro Para un canamelo Terrible freak show Bien Órganos internos ¿Por qué estoy agarrando a todo? Él le dice que es un asco Y lo está metiendo en todo el bolsillo Deja de pensar Hay uno que se siente abajo ¿Está segura? ¿Está segura? Estaba más rápido que aquí Se desfasan Voy a ir a abrir el candado aquí Y voy a salir de ahí A despacito 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 No, mira por acá O revisa ahí nomás A ver si fue que entró Y claro Ah, está bien, está bien Me había asustado Pensé que se había quedado Como en la esquina Yo me voy a ir hasta allá Y me cagué Ah, hay un pibe ahí Es la idea Es la idea así, pero Es la idea así, pero ¿Y ahora? Se supone que tengo que salir Con todos estos pibes ¿Cómo mierda De salir con todos estos pibes Sin que no se escuchan? Hay tres tipos patrullando El pasillo Cuando venga ese payaso Acá con el arma Lo podré matar No, amiga O sea, me va Este no va a ser que está En las celdas Este, este mica O sea, hay que hacer ese botón Voy a guardar y voy a ver Que hacer ese botón Se mueven a venir Shhh Ya está acá bien Corre Corre Ah Los Vamos a traer al otro tanque Y vamos a ver El gergordo es lento Encima del otro lo frena Debo Son los ojos Ese nene no tenía ojos Ay, por Dios No había dado cuenta No hay ¿Te imaginas? Necesito 3 balas para matar a un NPC normal, al burdo ese va a tener que tirar de como 10 Ok. Lo maté. ¿Eso para qué? ¿Habrá algo en la zona? ¿Qué era? Saluno de Hidroafel en monopso de carbono. Debería estar totalmente muerto. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 caras. ¡Qué rápido que va a ser! Saluno de Hidroafel en monopso de carbono. ¡Sol! ¡¿Qué y si algún tipo de piramita es esa escena si este es esto! ¡¿Esto es el otra sección que движés yakений nos deja de salir? ¡¿Esto es el otro最後!? ¿En absoluto? La Radora No, a este pelado, al que maté recién Los dos grandotes que están allá mirando la tele y pegándose La vieja de varias caras, de gordo Sí, este pelado tiene que ser el que está muerto acá Bueno, eso quiere decir que Ya estamos O sea que ustedes son todos los pibes Ahora hay que ver como mierda los saco de acá Vamos a esperar al cirufano que venga hasta acá Y ahí me acerco con la piba hasta ahí ¿Cuántos caramelos tengo? 5 Los caramelos van más rápido Le damos el shock de azúcar Para que venga cirujano hasta acá Te voy a llevar hasta la celda esta para agarrar al otro Y de paso de ahí ver como vuelvo a salir Dios, toda tarde difícil Ay, justo este es el momento Cúrate piba Se llegará Quiero ahorrar los caramelos porque Claro ¿Qué está haciendo este? Ah, no sabía que hacía eso Uy, había otro ahí ¿Se da hasta dónde van o? Ah, está ahí No, vamos a mirar hasta allá Se va hasta ahí A ver, vengan que necesito ver un poco más Lo peor, en puerta sola otra vez Ok Ah, y mira por la ventana Ay, señor Cirujano Si es que mientras este tipo está acá Que no tarda nada Yo tengo que sacar aquí Ay, Dios Podría ir atrás de ellos cuando se juntan, ¿no? Así ¿Qué pasa si los ven? No, acá me encerro Ah, no le importan los pibes Ah, buenísimo Genial Te vas porque son como Como mutantes Ni se enteran Como que no piensan Solo me están buscando a mí ¿Dónde está el cirujano? No, no le importan los pibes Río, no. Río, no. Río, no. Río, no. Río, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde están los otros dos? No, 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 no. No, 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 no. Ahora los grandotes... No sé si me escucharon a mí o escucharon a los chicos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No llaman, me voy a llevar todos a la vez. Te esperas para el gordo. Y acá no me puedo parar porque a veces viene de ahí. El problema fue que el gordo me vio. Ahora te va para allá y vuelve. ¿Llegaré? No. Cagándolo. ¿Viene para acá? Hay una trampa, la cocha de madre. Me dio un salto. ¿Qué mierda me escuchó recién? ¿Qué momento, puta, no? Dios. Me la paso a mi gato donde camina este. Me quise alejar del que estaba escuchándome ahí. Ay, Dios, qué susto. ¿Otra? Ay, Dios, qué cagón risa. Ah, estoy temblando la puta madre. Yo que venía re concentrada. Qué hijo de puta. Estoy muy bueno haciendo el juego. ¿Dónde está la mina de mil carajos? Ahí viene. Ay, Dios. Bueno, voy a intentar. Tendría que haber... Estoy guardado, sí. Ya fue. Quedó ahí como... ¿Qué fue eso que escuché? No me dio ni bola. Están amarillos, me están siguiendo. Ahora está debería abrir hasta acá, ¿no? Sí. Dos. Y acá donde no llego, porque la mina ya viene dando la vuelta. Ahora vamos mejor que antes, porque no viene... Corre, 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 corre. Corran, pibe. ¿Abran la puerta? Es una puerta automática. ¿Está el tipo ahí? No. Venga, venga, venga. Eh, bajan conmigo, si no. Suben. ¿Acá hay otro? Ah, cierto que los había sacado en esta caja. De acá va a salir una rata, mirá, eh. Shh. No. ¡Qué madre! ¡Qué madre! No lo puedo hacer. ¿Aló? Bueno. Síganme todos ahora. Ah, pero tengo que ir a buscar a Albert, que quedó allá arriba. Por acá hay una puerta a la salida. Y no había más, pibe, ¿no? No. No había más, pibe, no. Acá están todos muertos. Lo que tengo que hacer es ir a buscar a Albert. Ah, pues ustedes pueden caminar conmigo hasta acá. Venga. Vení. Eso es. No, se pueden quedar acá porque totán maté a todos. ¿Ves? ¿Dónde va el guardia? Allá va el guardia. Acá está, la archienemiga de la rata. Los ojos de este, ¿no? ¿Los puedo usar? No, no. Igual hay una parte del edificio que yo no fui todavía. Debo haber más pibe ahí. Si hay más pibe ahí, me va a cagar el archimel. Vítele a Albert. Y hacete piso encima. No sé qué querés que te diga. Están todos gritando acá. Dios. Acá estaban todos muertos. Sí. Guardemos. Ok, no voy a hacer todo eso otra vez. Ok, acá hay un guardia que a veces camina hasta ahí. Acá están todos mis cadáveres. ¿De acá me faltó algo? Y ahora lo que estaría bueno saber es... Porque para arriba no fui. Quizá hay más pibe. Y además acá está la habitación del... Ah, será con el timbre. ¿Y dónde me escondo? Capaz con el timbre. Cuando era vieja, se habla acá a ver. Acá me va a rever. Olvíate. Oh, shit. Puta madre. ¡Oye, un bechaj. Bueno ¿Me ignorarás? ¿El viejo ese o qué? ¿Vuelve la enfermera o no vuelve la enfermera? ¿Vos qué onda? ¡Oh! Me sabía que lo podía matar Un caramelo ahí, lo quiero Pero es muy raro este viejo ¿No será como el otro viejo? A ver, probemos ¿Qué pasa si me ve? ¿Me mata? No No le importa que esté acá el viejo Pelota Yo estoy acá contemplando hacia el horizonte Y pensando en mi vida Analizando las cosas que he hecho en mi vida Y las que no Bueno Eso es Yo ahora sigo en sigilo por si acaso ¿La enfermera nunca volvió? ¿No? 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 No hizo nada Otra vez con el tipo y el perro Acá no me faltó más nada Oh, no ¿Sabes qué? No agarre las monedas de la fuente de vuelta Y eso son para estas máquinas Que seguramente tengan que ver con Juntar todos los caramelos del nivel Oh, este va a ser reputicia madre que te parió Chau Esa puerta o no abre La puerta No importa Es genial esto Acá puedo andarlo más bien porque maté a todos Esta puerta no abre Bueno, faltaría entrar al quirófano A ver si hay alguien más Y para eso Sí, tengo que hacer que ese tipo salga de ahí Ahí va Esa se quedó ahí Esta era la que no volvía Que yo la estaba esperando allá Esta es la máquina en el futuro Esta es la llave, ¿no? Sí Debe ser la puerta esa Esta es la puerta ¿Qué pasa? Ah, ya sé qué es eso Si ya lo vi en el sótano, ¿no? ¿Qué es esto? Una carta Creo que puedes contactar directamente con ellos Siguiendo el procedimiento adecuado Noticias frescas Frescas Porque son pedazos de De personas ¿Algo más acá? ¿No? Ya está entonces Me va a quedar en el sótano Pero me parece que me llevaba hasta Ah, sí Había un caramel ahí, de hecho Vamos a jugar Eso es correcto Bien Listo Me pongo saca la máscara de allá, ¿no? Re incómoda esas máscaras, por Dios Yo siquiera con la máscara puesta Yo a veces tengo que usar en el laboratorio Es horrible Bien Busquemos los pibes Y nos vamos Lo que voy a hacer ahora Lo que voy a hacer ahora es esperar a que este Se mueva Y Voy para allá Go, 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 go Gracias Perfecto Ya está Vamos Acá había moneda Gracias Grillo Caminen Y ahora como Como rompo las bolas con los achismes Voy a tener que ir a buscar los caramelos que me faltaron Dejé tres personas vivas acá arriba Tres De todas las que había Listo No me escuches Gracias Ahora voy a tocar el timbre O pasa que hoy eso del timbre me salió de pedo Dejé tres Increíblemente no me ve No Eh Caramelos Ah, pero me puedo llevar Todos los caramelos que quieras Probablemente Todo está bien Adelante Andate una vez No queda más nadie por salvar No queda más nadie por salvar Listo Nos vamos Me perturba que todavía tengo una moneda ¿Valtará un caramelo? Ah, qué tal Ah, graba Ah, la puta Para mí Ah, la santa ¿Vale? ¿Vale? ¿Cómo va para el costado? ¿Qué onda santa Tobi? Caramelos Listo, no tengo más moneda Está bueno el camino para atrás, para el costado, para todas Listo, ahora sí nos vamos Hemos terminado también Goodbye Me faltaban caramelo Más de cinco personas, está bien Cada vez voy mejor POR KIDS Los hombres casi se han detido en el pecho Chocados en piezas Sentir en el mundo I let Detective Conrad y sus jackasses Finirlo Turns out I'm pretty pleased I managed to stop that nut job Migueli Gracias por ver el video Gracias por ver el video